Desde la linda tierra de Sabusaya, Distrito de Chalca, Canas, Cusco, Perú, aquí está Me prometiste, me juraste, amarme siempre y toda la vida Me prometiste, me juraste, amarme siempre hasta en el cielo Ay, chinita niña bonita, mira como me haces llorar Con tus mentiras me haces sobrir, con tus engaños me haces llorar Ay, chinita niña bonita, mira como me haces llorar Con tus mentiras me haces sobrir, con tus engaños me haces llorar Las promesas, las palabras, solo era mentira Todo era mentira Ay, ay, chinita, así son ellas la vida, así son ellas Te lo digo por experiencia Si tu amor no era para mí, ¿por qué me diste tu cariño? Si tu amor no era para mí, ¿por qué me diste tu amor? Tú eres una mujer falsa, vete, 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 vete nomás Amor, cariño, lo que te di, que tarde o temprano lo pagará Ay, chinita perversa, vete, 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 vete nomás Amor, cariño, lo que te di, que tarde o temprano lo pagará Ay, chinita perversa, vete, vete nomás Busca otro amor, cariño, lo que te di, que tarde o temprano lo pagará Por ser voluble vas a llorar Ay, chinita perversa, vete, busca otro amor Tarde o temprano lo pagará Por ser voluble vas a llorar Para Demencia Cruz Y su pequeñita Taina Eso Que bailen, que gocen, que gocen, que bailen Toda la noche, toda la noche Para el mujer es guispe Roger Chino Para la vida No vamos por mi, no es la rinconada San Rafael, Antaú, Cananea, Cruzero Vamos David, dale David, eso David Si se puede, si se puede Claro que si, Jaime Y siempre Con los románticos del folclore Modesto Guayani Más producciones Adelante Ay Ay Gracias por ver el video.